Las ciudades inteligentes se han convertido en un lugar común y creo que el reto en América Latina es sacarlas de ese lugar común que es demasiado tecnológico y lo llevemos las ciudades inteligentes para América Latina a un plano ambiental. Creo que el reto para los planeadores urbanos y planeadores de ciudad en América Latina es coger ese concepto y no ubicarlo exclusivamente en el plano tecnológico, sino ubicarlo en el plano ambiental. Por ejemplo, ¿qué significa una ciudad inteligente para Bogotá? Cuando Bogotá está ubicado en un lugar que tiene unas relaciones medioambientales muy interesantes, esa reflexión no se ha hecho. Lo mismo pasa con ciudades, por ejemplo, que están muy cercanas a territorios muy ricos en biodiversidad, como puede ser Florencia, o como puede ser Ibagué, o como puede ser Neiva. Yo creo que hay que promover en Colombia y en toda América Latina un abordaje de la ciudad inteligente más ambiental. En medioambiente, en países como Colombia, donde existe el 10 a 20% de la biodiversidad del planeta, en estos países el abordaje de la ciudad inteligente debe ser diferente a países en los cuales la preocupación de la innovación en las ciudades pasa más por la eficiencia. En países como el nuestro debe pasar más por la protección ambiental, por cuidar recursos naturales que pueden ser estratégicos para el desarrollo ambiental, social y económico del país. Y creo, mi opinión, es que en Colombia debemos dar esa discusión. ¿Qué significa que Bogotá esté cercana a recursos naturales con una importancia estratégica única? y cómo las ciudades, al ser inteligentes, efectivamente logran proteger, conservar y utilizar esos recursos no solamente para las generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras.